Ven Espíritu Santo, ven atiende nuestro llamado, ven y enseñe a luz con el pueblo en esperanza liberado. Ven Espíritu Santo, ven atiende nuestro llamado, ven y enseñe a luz con el pueblo en esperanza liberado. Ven Espíritu Santo, ven atiende nuestro llamado, ven y enseñe a luz con el pueblo en esperanza liberado. Ven Espíritu Santo, ven atiende nuestro llamado, ven y enseñe a luz con el pueblo en esperanza liberado.